El Salmo de hoy Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo sexto, de los versículos uno a quince Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua Alzando la vista y viendo el gentío que había venido Le dice a Felipe ¿Con qué vamos a comprar pan para que toda esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía Pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer Felipe le contestó Aunque gastáramos doscientos jornales No alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno Uno de los discípulos de Jesús, Andrés Hermano de Simón, le dijo Señor, aquí hay un joven Que tiene cinco panes de cebada Y dos pescados Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo Hagan que la gente se siente en el suelo En ese sitio había mucha hierba La gente se sentó en el suelo Solamente los hombres eran como cinco mil Jesús tomó los panes Dio gracias Y les repartió pan y pescado Cuanto quisieron Y cuando quedaron satisfechos Le dijo a sus discípulos Recojan las sobras Que no se desperdicie nada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queremos agradecer al Seminario Mayor de Manizales El permitirnos en esta semana Estar en sus bellas instalaciones Y estamos precisamente en un sitio De inmensos prados Donde se reúnen miles y miles de personas En algunas festividades que organiza el seminario Y me trasladan a este evangelio de hoy Que dice que mucha gente Estaba en aquellas mangas Donde Jesús estaba Y que Jesús hace que se sienten en la manga Y que da pan Y que da comida suficiente Para el cansancio de aquellas personas Que eran bastantes Pero hay un detalle Pero hay un detalle Que es aquel que nos tiene que tocar hoy ¿Cuál es el detalle? Es que Felipe ve a un joven Tal vez va de paso Tal vez va para su casa A llevar la comida de esa tarde Lleva un canastillo Con cinco panes y dos peces ¿Qué es eso para tanta gente? Le preguntan a Jesús Y Jesús de ese poco Hace mucho Es decir De allí Jesús hace el gran milagro De la multiplicación Para que todos puedan tener Un poco de pan Un poco de peso ¿Qué indica eso? Que tú y yo Debemos ser generosos con Dios Demos lo poquito que tenemos Mira, el Señor no te está pidiendo Que vayas a parar la guerra Entre Rusia y Ucrania Se burlarían Se reirían de nosotros tal vez O nos aplastarían también No te está pidiendo entonces Que vayamos ya Y parimos La tala de la Amazonía O nos está pidiendo Cantidad de cosas Que hagamos vender Muchas riquezas del mundo Para que haya pan Para tantos pobres Tal vez tú y yo No podemos hacer eso Pero como este joven del Evangelio Podemos dar lo poco que tenemos Y deja Deja que Jesús Hace maravillosamente el resto Sí Basta con que des una sonrisa Y muchos Con la ayuda de Jesús Podrán saborear un poco De amor Y de alegría Da tal vez Un mendrugo de comida A alguien Y tal vez de allí Saldrá toda una familia Que podrá sonreír Esa tarde noche Basta con que demos Un perdón Y tal vez No solamente aquel hombre Sino muchos más Que le rodean Conocerán ese día La felicidad Y la paz Por eso Señor Tenemos muy poco Para dar Pero lo poco que tenemos Lo ponemos en tus manos Como este muchacho Del Evangelio de hoy Y de seguro Que podrás ser Tú Tanto Tanto Y sobre todo Señor Que muchos jóvenes Aprendan de este joven A dar su vida A dar la vida Por amor A dar Todas sus cualidades Para que el mundo Sea más bello Y mejor Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Del Padre Del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!